Yo soy Nicolás Reyes de The Gypsy Kings Yo sé que no vendrá por eso ya tanto lo olvido Dejar un nuevo amor tanto mejor ahí como el mío Dejar y la viví en ese mundo de tristeza Dejar y la viví a mi manera Yo quiero ser y nada más prefiero leer y recordar Un nuevo amor tanto mejor Quise olvidar tanto lo mejor Quise vivir hay nada más O si me hay huella Yo sé que no vendrá por eso ya tanto lo olvido Por eso ya tanto lo olvido Dejar un nuevo amor tanto mejor ahí como el mío Dejar y la viví en ese mundo de tristeza Dejar y la viví a mi manera Dejar y la viví en ese mundo de tristeza No hay nada más Cosima y huella Olé, olay, olé, olé Olé, olay, olé, olé Olé, olay, olé, olay Cosima y huella Olé, olay, olé, olé Olé, olay, olé, olé Olé, olay, olé, olé Olé, olay, olé Cosima y huella Yo soy